suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cataleña, Cataleña baby. La Cata. Estaba de cumpleaños, felicidades para Cata, aunque uno no conoce, aquí tiene el tío Conejo, la tía Maylene, el tío Luis. Sí. Es muy importante, su tía, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero, más que todo esto, yo quiero ser claro, nosotros debemos siempre, y lo he dicho en otro contenido, tratar de proteger y cuidar a esa niña. Esa niña va a tener que enfrentar muchas cosas en su vida cuando tenga el conocimiento de todo esto que está pasando y de qué ha pasado en el entorno de su vida, y su mamá, y su papá, y toda la vaina. Pero, yo valoro el hecho de que intenten de darle felicidad, de darle plenitud, de que ella goce, disfrute, tenga experiencia, tenga bonitos recuerdos en la vida, pero, pero, creo que también un poco fuera de tono, de lugar, el hecho de no tener ahí, o no permitirle, hasta donde uno tiene el conocimiento, de que su padre biológico. Su padre de verdad, su padre. Biológico, biológico, eh, pues, no pudiera participar o estar, o de una manera estar presente, porque hay veces que tú no estás, quizá, de, 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 físicamente en el lugar, pero tú puedes hacer una llamada, o puede compartir, que mira, yo sé que yo no puedo tener el cumpleaños, llévame a la niña, que yo voy a coger un vuelo, aunque sea para verlo una hora. Sí. Está con ella ahí, tengo un regalo, quiero entregárselo. Eso son cinco minutos, conejo. Sí, sí. Diez minutos, mira, yo, ¿dónde es la chelcha? Ok, mira, yo voy a pasarme el favor, eh, yo quiero entregarle, ven tú, a la mamá, ven tú, tráeme la niña, que yo quiero entregarle un regalo, y por lo menos pasaba en la diez minutos, un ejemplo. Yo no voy a entrar a la chelcha, no hay foto para mí. Eso suena muy bonito, pero lamentablemente. Bueno, eh, es muy bonito, suena bonito, mucha gente que dice que ese es que no tiene el interés, yo entiendo de que hay situaciones mayores, eh, y hay cosas también que se lo impiden, y para mí, claramente, tan gigantemente, lo que impide a Noel acercarse a a su hija para evitar un problema, es Tecachi. Sí, ese es uno, ese es uno de los elementos. O sea, el hecho no está en que Noel sea, o si lo es, un padre irresponsable. El hecho también, la manera burlona en la que han hecho todo esto, porque aquí vemos a Tecachi sustituyendo literalmente la, la figura paterna con, eh, perdón, ya él sustituyendo la figura paterna con Tecachi. Cata conoce a Tecachi como su, como su figura paterna. Sí. Como esa parte protectora de, de papá. Uh-huh. Que a Noel, y esto es muy delicado, usted lo sabe, es muy peligroso, eh, en el corazón, en el subconsciente de los niños, eh, él quizá ha tratado, señores, nosotros no podemos tampoco venir a juzgar aquí porque uno no sabe, eh, qué desgracia se está evitando con que esa gente no choque. Uh-huh. Uh-huh. Tú, no sé, tú me entiendes. Yo, claro. O sea, que, que Anuel y a ti Tecachi se vean, porque a Anuel le duele, señores, Tecachi no es amigo de Anuel. Uh-uh. No, y es de verdad, la verdad. Es de verdad. Entonces, el tipo está manoseando, está criando, está, eh, dándole cariño, calor, a una niña que no es del que ni a sus propios hijos se lo da. Que es la ratrería más grande del mundo. Ahí lo que me dice a mí es de que, coño, nosotros jugamos a Anuel, sí, Anuel puede acercarse. Ah, va a decir mucha gente, eso no es motivo. Señores, sí es motivo. Sí es motivo. Porque ese tipo, el Anuel, es orgulloso. Y eso le da a cualquiera en el orgullo, loco. A cualquier hombre, eso le hiere el ego. O sea, es un, es un enemigo que te está, una persona. Porque yo te voy a decir una vaina, por ejemplo, la madre de mi señor tiene a su pareja y yo no me meto con esa persona, porque, ¿entiendes? Pero. No te falta el respeto. No, porque una persona que uno, otro, otro hombre, ¿entiendes? Pero si es un enemigo mío, que, que, que era mi amigo y después fue enemigo. Y que ella, y que ella aceptó eso. Y que ella aceptó eso. Y ella sabía que era enemigo tuyo. Sí, sabía. Óyeme. Porque tú te puedes ser enemigo del camino. Ya estamos con él, que somos enemigos del camino. Y eso es otra cosa. No, señores, pero esa pajarita es fuerte. Óyeme, no es fácil. No es fácil. Porque piénsalo tú. Un marido tuyo que se meta con una enemiga tuya. Mira, los dos, los chocos así de la pared y lo entierro a los dos. Imagínate. Eso duele, eso duele. Y más cuando hay un hijo. Es más, yo fui de lo que dije, que Anuel, de bien pantalónase, y hacerle el otro cumpleaños aparte a su hija. Es que no tiene la potestad de poder, eh, 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 ¿cómo te digo? Bueno, legalmente no todavía. No, 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 él puede estar con la niña, pero él no tiene la potestad de movilizar la niña. Porque Anuel, en ese entorno, no tiene a nadie. Que él tenía a guante y la sacan. Señor, ¿y usted no cree que él mandó par de pesos? Y cuando viene a ver, no dudes tú que, que por eso sacan a Wanda también, porque él tenía contacto con Anuel. Porque estaba conspirando del otro lado. No, porque tenía contacto, porque había conversaciones de Anuel y Wanda. Tenía alguien ahí. De que Mina y la niña y gente. Exacto, entonces, hay muchas cosas. Eh, para mí el gran ausente, eh, qué te digo, es el primer año de Cata, la primera celebración, no la última, pero sí la primera, eh, de una manera. Es especial. Es especial, fue especial para Cata, pero yo lo veo también desde el punto de vista de Anuel, ha sido una burla. Una burla. Él, de, de, de la distancia, lo más que pudo hacer fue cambiar la foto de perfil. Y ponerla a ella, sí, sí. Desde la distancia. O sea, que usted quiera decir que Anuel lo hizo de una manera, eh, di que, di que, pa, pa, que no digan. Ah, que no soy una foto, ni la felicitó, ni que esto, ni que aquello. Anuel está dolido, señora. Anuel está dolido. Bastante. Anuel está herido. Aquí lo lamentable es que cuando Cataleya vaya creciendo y vea ese álbum de fotos y no vea a su papá. O sea, yo siento que Yailin está forzándole el destino a Cataleya, creándole un monstruo en su cabeza. Algo que después, más adelante, ya se va a arrepentir. Yailin sabe lo que duele no tener un papá. O sea, que Dani, que Tequiqui quiera forzar la jugada, porque yo entiendo que él está forzando todo esto. Yo no siento un, una, una pizca pequeñita, un granito de mostaza, de que realmente él está haciendo este gesto porque él quiere a la muchachita. Yo siento que él usa a la muchachita como instrumento, que esto, que aquello, porque es que yo no entiendo. Bajo de su amigo. Bajo de su amigo, porque yo no entiendo, porque ahí salió, ahí salió la abuela de uno de los hijos de Tecachi, diciendo de que Tecachi es estúpido, diciéndole malas palabras y de todo. Es que es una barbaridad. Ofendiendo que no atiende tú a tus hijos y diga que está atendiendo a una niña. Es una barbaridad. Señores, por Dios, por Dios. Él sabiendo que sus hijos están ahí y que necesitan de su amor, de su cariño, aunque sea hasta de quinientos, trescientos dólares que él le dé, lo que sea, ¿entiendes? Él sabe que están ahí. Entonces, él se ve de que con tanto empeño y tanta dedicación. Pero que él no es el malo. Y tanta vaina. No, pero no es el malo. De que tanta delicadeza. No, 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 no. Y tú lo ves ahí en esos videos, en esas fotos, como un padre ejemplar y que tú eres motivo de inspiración para los padres jóvenes de este tiempo, de que tomen tu ejemplo, de que tú nada más no eres chota, ni, ni, ni eres pandillero o ni fuiste pandillero. Pero que el malo no es tecate. Que tú sabes ser padre. El malo no. El malo no es. A ti hay que narrarte y prohibirte la entrada, como dijo Kiko aquí, más nunca que tú pises este país. El malo no es él. Y la otra, mandala por ahí, vota para allá. Amarrarla. Para Israel, para allá, lejísimo. Tú sabes que la culpable de todo esto es Yailin, porque es ella quien deja y quien permite, ¿verdad? De que a su hija la utilicen como un títere para hacerle burla a Anuel, señores. Anuel debía de estar en ese cumpleaños. Mira eso, mira eso. O sea, como sea, el que tenía que estar ahí, como una persona madura, ahí, al lado de Yailin, porque no importa que yo terminara. Las situaciones de adulto y otra cosa, sí. No, no importa. No, vamos a cargar a Cataleya, a su papá, la foto con el papá, eh, Anuel. Eh, vamos a repartir la fundiguita, ¿verdad? Anuel, es el que tiene que estar ahí, aunque Tecachi fuera participante del evento, porque no, no. ¿Cómo cuánto tú crees que hay metido en esa decoración ahí? Y ojo, sí, ojalá, ojalá le pagara a la decoradora. Bueno, ahí estaban dando. A la decoradora. ¿Qué estaban dando? Ahí estaban dando un rosado colonial en una, en una pared ahí. Así que colonial. Sí, sí. Eh, te voy a decir, hola. Está muy bonita. No, todo está muy bonito. Hermoso. Lo que sí se dice tras cámara es de que Telemundo patrocinó. Ajá. Una exclusiva, fue porque una logística. Yo estrenaron ya en la, en la plataforma de, de mi casa, ¿qué se llama? Aquí tienen un programa. Sí, sí, por la mañana, sí. Que Chiquibupón estaba ahí. ¿En el cumpleaños? Sí, sí. Sí, hice una entrevista y todo. Fabuloso. Se decía de que Telemundo le dio una moña por exclusiva. Sí. Ay, con eso celebraron el cumpleaños. No sé, pero, pero, yo no creo que Tecachi le vaya a cobrar, di que, di que dos mil dólares por una exclusiva. No, algunos cincuenta le mandan una. No, no, no. Te veo uno veinte, uno veinte mil o quince mil dólares. ¿Tú crees? Sí. Quince mil. Quince mil. Sí, pero quince mil dólares casi son ochocientos mil pesos. Reconocido. Pero nosotros hacemos un pleñito con cincuenta mil pesos que aquí es a Bicocchi y a Bicocchi. Ah, no, pero va a patar. Adiós. Al pecho. Sí, voy de todo. Claro. Y fundita, y payaso, y algodones, y palomitas. Oye, y voy de globo para ti, muchachos. ¿Verdad? Y te pintamos tú una playa, si tú quieres. Ya lo sabes. Eh, pero, pero, eh, es bueno resaltar, ¿verdad? De que no todo es malo, está muy bonito. Sí. Yo, en lo particular, valoro el hecho de que, aunque se ve falso en el fondo, ellos tratan de pintarse como una familia. Feliz. Feliz. Eh, lo más importante, porque sabemos que los dos son falsos, es de que ellos están dándole un, un poquito de, 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 de tranquilidad y felicidad a la niña, porque la niña no sabe los problemas que hay al lado. Uh-huh. Uh-huh. Catalea es lo que ve los colores. Ay, no, ahí no sé. Los globos, la bulla, el aplauso, ahí gozando, muchos amiguitos, mucha gente. Catalea no sabe quiénes estaban ahí. No, ahí no sé. Ni en su vida se va a recordar quién estaba en ese cumpleaños. Yo no me acuerdo quién estaba en mi cumpleaños, cuando yo cumplí un año. No. Y yo tengo fotos ahí. Y más me dice, ah, ese es fulano, ese es fulano, y yo jamás se me vi devuelto a ver esa gente. A eso, a mí no me celebraron mis primeros años. Es verdad, ¿y tú te acuerdas? No, por eso, mejor. Gracias a Dios. Yo lo que te digo es. Yo lo que dice que yo estaba feliz aplaudiendo. Ay, con un diente en el medio. Yo lo que te digo es que ya saliendo en un chinde ahí, Yailin, tú ves qué diferente se ve Yailin sin Photoshop. Esa muchacha de aquí, cuando tenga treinta años de edad, va a ser difícil, ¿oíste? Porque ya ella se ha vuelto dependiente de los filtros, setenta libre maquillaje, ¿entiendes? Se ve fea. Se ve fea. Ella no está fea. Oye, para mí Yailin tenía el rostro más bonito antes que ahora. A Noel AA, el gran ausente en el cumpleaños de Cataleya. Yo sé que él le va a la vida, le da la oportunidad a Noel de celebrarle muchos cumpleaños a Cataleya. Los quince años. Muchísimo, yo creo que más. El que se ríe de últimos ríos es mejor. Sí, pero que imprudente, ¿verdad? Que imprudente no permitirle quizás el hecho de no acercarse, o él mismo, porque eso es algo de madurez también de él, porque es su hija, y yo lo entiendo, la gente que dice, sí, es que es su hija, olvídate de eso, qué sé yo cuando. Sí, tienes razón, pero piénselo usted, póngase en los zapatos, en la media de Noel AA con esa situación. Usted accedería, ¿eh? De que una gente se burle con su propia hija. Ay, no. Porque es una burla con ellos. Sí, Cata lo recibe de una manera natural y bonita y bella y bonita. Ella no sabe. Pero es una burla. Eh, hay que tener un, una coraza muy fuerte y un temple muy, ¿entiendes? Para tú no, no pensar, eh, quizás por el impulso y por lo que tú sientes como burla y ahí de barateza va, ¿eh, no? Y te has que tener un temple. No, un loco, un loco hace eso. Porque Noel tiene los medios para hacer eso y más, ¿eh? Y y la forma de él quedarse, eh, aunque le duele y todo, quedarse tranquilo, habla mucho de de la madurez. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse. Usted que cree que usted vio, que usted sintió, que usted pensó a primera impresión sobre esto que estamos hablando aquí del cumpleaños de Cata, le llame esta mano. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.